Tío, hombre de ti, un segundo lleno de emociones Y yo a ver, a un segundo nuevo, el cielo Tío, hombre de ti Tío, hombre de ti, un segundo lleno de emociones Y yo a ver, a un segundo nuevo, el cielo Tío, hombre de ti, un segundo lleno de emociones Y yo a ver, a un segundo lleno de emociones Y yo a ver, a un segundo lleno de emociones Y yo a ver. Tío, hombre de ti A ver la luz del otro lado, de la luna Contigo aprecio, en presencia, lo ha caído por ninguna Aprendí con un beso, ser más dulce y más profundo Dejé de oírte, hoy ahora mismo en este mundo Las razas buenas, ya cuando lo vi Contigo aprecio, en presencia, lo ha caído por alguien que te conocí Aprendí con un beso, ser más dulce y más profundo Dejé de oírte, hoy ahora mismo en este mundo Las razas buenas, ya cuando lo vi Contigo aprecio, en presencia, lo ha caído por alguien que te conocí Contigo aprecio, en presencia, lo ha caído por alguien que te conocí Contigo aprecio, en presencia, lo ha caído por alguien que te conocí Contigo aprecio, en presencia, lo ha caído por alguien que te conocí